Edward Jackson, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura, dijo que en cuanto a exportación, el sector ha alcanzado el 91% cerca del cierre del primer semestre. También brindaron cifras de las producciones. Andamos con cifras bastante buenas. Teníamos, por ejemplo, en el caso de las metas que nos habíamos propuesto, hemos proyectado una meta de 33.700 toneladas, hemos llegado a 32.300, es decir, un 96% de la meta que nos habíamos propuesto. En cuanto a producción, para este año esperábamos exportar un poco más de 21.000 toneladas y hemos exportado un poco más de 19.000 toneladas para un 91% de lo que habíamos proyectado. Sin embargo, en cuanto a valores, la meta era unos 138 millones de dólares, andamos casi por los 133 millones para un 96%. Comparado, y por eso decía el sin embargo, comparado con el mismo periodo del año pasado, enero, mayo, andamos un 9% por encima de lo que nos habíamos comparado con el 2021, en el mismo periodo de enero a mayo. Esperan una recuperación con la temporada de la langosta, ya que para el paso de los huracanes Eta e Iota presentaron afectaciones. Estamos relativamente bien. No vemos todavía, ahorita acabamos de terminar la temporada del pepino de mar, ahorita acaba también de terminar la temporada del caracol. A partir de ayer ya se comenzó el calado por parte de la pesca artesanal de las nazas, porque el primero de julio comienza la temporada oficialmente de la langosta. O sea, unos recursos ahorita ya van a periodo de veda. Y otros comienzan. Y otros van a comenzar. Esperamos nosotros que esta temporada sea bastante buena, que la langosta ya se haya recuperado, porque asumimos que estuvo afectada por el paso de los huracanes Eta e Iota. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.